Las lágrimas de Ana Paula Consorte, el otro rostro de la celebración de Paolo Guerrero. Ana Paula Consorte rompe en llanto tras saber que Paolo Guerrero jugará en la USB. Magali Medina presentará un informe que muestra cómo la brasileña llora después de la decisión del depredador. Magali Medina mostró un adelanto del informe que mostrará hoy a las 9.45 por ATV. En donde se puede ver a Ana Paula Consorte hablando por teléfono y llorando. Las lágrimas de Ana Paula Consorte, el otro rostro de la celebración de Paolo Guerrero. Como se sabe, la madre de los hijos de Paolo Guerrero no está contenta después que Paolo decidiera no dar marcha atrás a su decisión de jugar en Trujillo. Esto se demuestra en las últimas publicaciones que realizó el miércoles 21 de febrero. En donde compartió una imagen de sí misma utilizando un filtro de payaso en su historia de Instagram, acompañada de un comentario llamativo. ¿Hay otras personas en esta historia que también se sienten así? ¿O solo la brasileña aquí? Y el sí, 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 me tomaron de payasa. ¿Por qué sobre su rostro, un rostro de payasa? ¿Por qué ella sí misma se ridiculiza diciéndole a la gente que ha quedado como payasa? Dice, ¿hay otras personas en esta historia que también se sienten así? ¿O solo la brasileña aquí? Yo creo que de esta manera, esta mujer muestra su disconformidad con que Paolo Guerrero haya aceptado firmar, mejor dicho, hacer efectivo su contrato. También publicó una frase en su idioma natal, que traducida mostraría su descontento por quedarse a vivir en Trujillo. Una buena mujer permanece al lado del hombre, incluso sabiendo que él miente, que engaña, que traiciona. Y esa mujer es su madre. Mi amor, nosotras no. La trampa está ahí. Cae quien quiere. El controvertido mensaje sugeriría que la brasileña no estaría satisfecha con la decisión de Paolo Guerrero. Y muchos han interpretado este mensaje como una posible insinuación hacia la madre de futbolista, Doña Petta. O sea, quien sí se queda al lado de un hombre, aunque mienta, aunque engañe, que traiciona es lo que entiendo, la única que se queda con, quien se queda con ese hombre es su madre. Pero ella dice, nosotras no. O sea, hay mujeres que no. Ahí está la trampa, dice, cae quien quiere. Gracias por ver el video. Si te gustó el contenido no te olvides de suscribirte y dejar de comentario. Hasta la próxima.